Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. A raíz de la pandemia fueron muchas las personas que perdieron su empleo y desafortunadamente, según algunas encuestas, las más afectadas fueron las mujeres. En el siguiente reportaje le cuento más detalles sobre esto. La pandemia le quitó el trabajo a miles de personas y según datos del Inegi, las más afectadas fueron las mujeres. Observe esta gráfica. De 1.6 millones que salieron de la fuerza laboral, el 84% fueron mujeres, es decir, 1.344.000 mujeres dejaron de trabajar. Y esto, según los expertos, es muestra de que en pleno siglo XXI sigue existiendo desigualdad entre ambos sexos en el mercado laboral. Con o sin pandemia se observa una discriminación en contra de las mujeres. Adicionalmente, ahora que se dio esta coyuntura en salud, lo que pudimos observar también es que aquellos empleos donde se concentran las mujeres generalmente están más relacionadas con trabajo manual y por esa razón es que fueron también más afectadas. La maquila, la industria, las micro y pequeñas empresas, así como el sector turístico, son las áreas en donde se concentra mayormente la fuerza laboral femenina. En muchas empresas de estas se despidió personal por también un declive de la actividad económica. Entonces, eso es una de las principales razones por las que puede haber afectado a la mano de obra femenina y el empleo femenino en general. Sin embargo, aunque las leyes en México exigen a todas las instituciones públicas y privadas que haya igualdad de género, a la hora de contratar a su personal, así como en los salarios, sigue existiendo discriminación. Si bien no se dice de manera expresa, pero una política es, se asume que muchas mujeres al tener una pareja tienen una cierta cobertura que no tendrían los hombres. Entonces, digamos, aunque no se dice abiertamente, pero pudiera existir una postura machista en términos de ajustar primero por el lado de las mujeres el empleo que por el lado de los hombres. Las clases virtuales también obligaron a muchas mujeres a dejar sus empleos para atender a los niños en casa. Y es que tareas que deberían ser compartidas en el hogar siguen desempeñándolas solo las mamás. Ello le da desventaja en el trabajo. El género masculino tiene que hacer su parte. Tenemos que entender que la sociedad no es la misma, que ha habido una gran evolución, que las mujeres tienen un rol tan importante como el de los hombres y nosotros tenemos que compartir responsabilidades con ellas en el hogar de la misma forma. Autoridades gubernamentales y sociedad deben actuar educando a las y los hijos para que crezcan con el principio de igualdad de género, para que en un futuro los roles de mujer y hombre se eliminen y cada uno adquiera las mismas responsabilidades. Sí, efectivamente, en pleno 2021 sigue existiendo esta brecha entre géneros en varias empresas y no, no se ha podido erradicar. Es el reporte por el momento. Me despido. Buena tarde. Gracias, Manuel, por la información. La verdad es que es muy grave. Lo más grave es que tenemos que empezar a analizar lo que hay detrás. Hay mucho camino, muchos pendientes, hay mucho que recorrer. Hay que empezar a iniciarlo. Por cada hombre que perdió su trabajo, tres mujeres se quedaron en su trabajo. Ya nos explicaba Manuel el tipo de trabajos que son los que mayormente tienen las mujeres, los de maquilas, los de servicio. Entonces, esos lugares estuvieron cerrados y por supuesto que hubo esos recortes importantes. Y también no hay clases, los niños están en casa y eso limitó a muchas mamás que a lo mejor no habían perdido su trabajo, pero tuvieron que renunciar a su trabajo porque quién se iba a quedar en casa a hacerse cargo de los hijos. El tema de los roles de la mujer es algo que tenemos que analizar, es un pendiente que nos tenemos entre nosotras y como sociedad tenemos para todas las mujeres y en que en coyunturas importantes y graves como la pandemia, pues salen a relucir.